Como les dije, íbamos a hablar en el día de hoy con Mariana Gené, politóloga, que hace varias, en varias oportunidades, la he escuchado, me gusta mucho escucharla en el programa de Carlos Pagni, sobre todo cuando ha ido a contar justamente su segundo libro, El sueño impacto de la centro derecha. Y también un libro imperdible, La rosca política. No sé si el sueño intacto de la centro derecha lo representa a mi ley y si sabrá rosquear cómo es la política. Mariana Gené, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo, gracias por atendernos y Sofriadre. Hola Sara, hola a las dos, un placer estar aquí. Bueno, gracias, gracias porque sé que es un horario complejo para vos. Gracias. Estos días, estos días creo que son complejos para todo el mundo. Sí, pero digamos, también te juega el doble rol que tenemos hay veces cuando tenemos que ocuparnos de otras cuestiones como nuestros hijos. Mariana, esta pregunta que te decía, hace un ratito intenté hablar con un referente de la libertad de avanza y la verdad que hay como un denominador común que es la escucha un poco escueta, compleja. Mariana, y me gustaría que nos puedas contar desde tu mirada, desde estos dos libros sobre todo, sumamente interesante, si Macri es algo que está un poquitito más alivianado que Milley, si era lo esperable, si tus pares que te dicen, si sabrás rosquear cómo es la política, que es realmente el arte de rosquear. ¿Cómo si llega, cómo si llegará a la construcción del poder? Te dijo, la cancha. Bueno, sí, gracias. Mirá, yo diría que hay muchas cosas para pensar, sin duda, desde el domingo a la noche, la enorme mayoría de quienes pensamos la política estamos bastante perplejos. Creo que es un resultado, una magnitud de este resultado, tomo por sorpresa a todo el mundo porque no había ninguna estimación que lo anticipara y creo que también al propio Javier Milley, a los referentes de la libertad de avanza, le tomo por sorpresa esa magnitud del triunfo, el 30% más del 20% a nivel nacional, ganar en las 24 provincias. Si bien había algo de expresimiento de ese fenómeno que se advertía, si bien había voces que advertían que su menor participación en los medios en el tramo final de la campaña no significaba que hubiera dejado de crecer, hubiera dejado de tener pregnancia en el electorado, nadie pensaba en, digamos, en esa performance que hizo que, digamos, con un lado, le arrebató a Juntos por el Cambio, este sueño intacto de la centro-derecha, de Juntos por el Cambio, de la coalición hasta hace poco, quizá todavía liderada por Macri, ya no está tan intacto, ya no está, digamos, está bastante en riesgo ahora que vino a un alzaire a arrebatarle ese lugar de oposición que podía capitalizar la mala reforma del oficialismo, los malos resultados del oficialismo, y por el otro, digamos, como la otra pregunta que tiene que ver con la capacidad de rociar, la capacidad de construcción partidaria de Milley, de ciertas destrezas que son necesarias para la política, creo que es una pregunta que viene para después, preguntándonos frente a un eventual triunfo de Milley en las elecciones presidenciales, cómo sería ese gobierno y cómo sería la gobernabilidad, digamos, en ese esquema, esta es una pregunta que sin duda está muy abierta, que no hay duda de que, digamos, la capacidad de rosca política, de armado político de este espacio está en suspenso, conocemos muy poco sobre eso, tenemos pocos indicios sobre eso, tenemos sin duda casi la certeza de que esa gobernabilidad sería difícil con un partido construido muy rápidamente en torno a un líder que es muy popular, sin duda muy popular en algunas provincias, tuvo un desempeño populante, y a la vez que no va a contar con suficientes diputados, senadores, con un gobernador afín, etcétera, con lo cual la pregunta por la gobernabilidad, sí es una pregunta difícil en la cual Milley y su entorno mostraron ningún tipo de destreza hasta ahora, porque tampoco tienen la oportunidad de hacerlo, se presentan muchas dudas en torno a eso, pero creo que las dudas previas son qué va a pasar de cara a las elecciones. Mariana. Se lo veo muy fuerte. Sí. ¿Qué tal? Sofía Dres, mi nombre. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Según tu análisis, para vos, esta falta de antecedentes que tiene Libertad Avanza, porque existe prácticamente el espacio hace dos años, ¿lo favoreció en la elección? Porque la palabra que más se escuchó en las últimas horas es sorpresa, digo, creo que ni ellos mismos lo creen. Bueno, tal cual. Lo cierto es que, digamos, si uno mira desde el 2021, exacto, que fueron las primeras elecciones que hizo la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, sacó el 17% de los votos, y en esta elección sacó el mismo resultado, un resultado calcado en la Ciudad de Buenos Aires, 17.8, un 0.8% subió. Digamos que en la Ciudad de Buenos Aires ese fenómeno no se expandió, uno diría de la periferia del centro, ¿no? Esta disrupción de antisistema viene ahora de fuera de la AMBA, claramente, donde, ya lo decían los distintos analistas, donde en las elecciones provinciales los candidatos que él había acompañado habían tenido muy mal desempeño, y sin embargo eso no podía anticipar, no decía nada sobre las elecciones nacionales. Bueno, ahora tenemos la prueba con crece de que no decía nada. Yo diría que el hecho de ser una construcción nueva, no solo nueva en términos de poco tiempo, sino también de que es completamente disruptiva para el sistema político argentino, para la cultura política argentina, por el modo en que se presenta, por tu... Es una cara nueva que creo que da esperanzas. Digo, yo no lo votaría, pero es eso me parece un poco lo que generó, porque ni de un lado ni del otro conforman, digamos, a una sociedad que viene muy quebrada, y bueno, aparece una cara nueva que promete cosas que, digo, uno puede ilusionarse, digo, en términos económicos, pero por el otro, bueno, generan cierto miedo. Exacto, el tema es que no es solo una cara nueva, sino que es también, sobre todo, un estilo completamente nuevo, en una forma así disruptiva, de incorrección política, a medio antisistema. Exacto, y esa idea total de soluciones simples a problemas muy complejos, en los cuales estamos empantanados hace mucho tiempo, y en ese sentido coincido con vos en que para muchos, sin duda, en estas elecciones, representó no solo una cosa anti-externalizar la bronca, sino también, ¿no?, movilizar un tipo de esperanza, y que alguien entienda lo que realmente está pasando, que alguien deje de repetir los mismos discursos un poco ritualizados por momentos, y que vea las condiciones, digamos, tan duras, en las que hay una parte tan grande de la población, que está muy cansada, ¿no?, de este sentimiento anti-elita, anti-establishment político, que también expresa, sobre todo, la figura de mi ley y de la libertad de la humanidad. Mariana, estamos mirando en un portal que hablan periodistas desde distintas partes, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo crucé intercambios con un periodista de Italia, por Meloni, y después también con un periodista de Chile, justamente por el tema de los famosos vouchers y la educación, que recién se enojó bastante, una persona que sacamos del espacio cuando yo le comentaba que para mí era un poco inequitativo. ¿Te plantean politólogos de otras partes, te preguntan, ¿hay algún parecido con las derechas de otras partes de la región y del mundo? Sí, sin duda, ¿no?, la ciencia política y la sociología política, a tiempo, digamos ya, que está estudiando lo que llaman las derechas radicales, ¿no?, las derechas que surgieron a la derecha de la derecha, ¿no?, a la derecha de las derechas tradicionales, que también, uno podría decir, en América Latina en particular, vinieron, llegaron al poder después de una década larga de gobiernos, de la izquierda, que habían sido muy populares y que habían transformado, digamos, ciertas prestaciones estatales, ciertas protecciones que eran populares en la ciudadanía, y que entonces esas derechas tradicionales, esas derechas mainstream, podríamos decir, avanzaron civiamente en sus programas, manteniendo algunas de las conquistas del tipo de izquierda, y entonces dejaron, digamos, si fueron, tuvieron unos malos desempeños en el gobierno, es el caso de Cambiemos en la Argentina, y entonces dejaron un flanco abierto a la derecha para quienes radicalizaron el discurso y dijeron que lo que pasaba era que habían sido tibios, que habían sido timoratos, que no habían avanzado lo suficiente, que es lo que decía Milley, ¿no? El marcarismo fue kirchnerismo con buenas modales, no tenemos que hacer kirchnerismo con buenas modales, nada de gradualismo, sino ir por una versión de shock. ¿Qué fue lo mismo que pasó en Chile con Cás? ¿Qué fue lo mismo que pasó en Brasil? Esas derechas radicales que surgen más hacia la derecha cuando los programas de derecha no lograron cumplir con sus promesas. Y en ese sentido se parecen después todas estas extremas derechas en Europa y en América Latina, cada una de ellas tiene algunos signos distintos, en algunos países son más xenófobas, que en este por ahora la opción de Milley no pareciera serlo, más nazivistas, más fuertemente identitarias, en los países que tienen mucho tema en Europa, sobre todo donde el tema de la inmigración africana musulmana es un tema candente. Bueno, ese no es un aire de familia con estas derechas radicales, pero sí la significa virulenta hacia el Estado y esas ideas de que, digamos, puede darse vuelta a la página rápidamente, también antiderechos sexuales y reproductivos, etcétera. Yo diría que ahora, digamos, de cara, desde las PASO hasta las generales en octubre, ya estamos viendo a un Milley, que aún cuando ahora alguien de su entorno se hace enojado con voz por esta crítica, la idea de los vouchers en educación, el propio Milley ya salió, ¿no es cierto?, a moderar, a matizar algunas de esas propuestas, sobre todo en salud y educación, las ideas de privatizar, aunque sea de forma indirecta, la salud y la educación, porque esas ideas no tienen popularidad en Argentina, digamos, ¿no?, como no la tiene la de la venta de órganos, obviamente. Entonces, vamos a ver ahora de qué manera, digamos, Milley intenta volverse más confiable para una porción un poco más amplia del electorado, ya muy numeroso que lo votó, entonces probablemente parte de su estilo siga estando presente, pero moderándose un poco y marginando algunas propuestas que eran más ruidosas, menos consonantes con la opinión pública argentina y apoyándose más fuerte en otras, como la de la habitación, que en un contexto de inflación alta, ¿no?, digamos, remite a una idea para estabilizar, para volver a inflar la moneda y los precios. Por supuesto que tiene muchos efectos colaterales, pero sus electores en este momento no están preguntándose tanto por la factibilidad de esas decisiones, digamos, o por los efectos secundarios, sino por lo central a lo que apunta, que es a decir, bueno, cambiar las condiciones de vida, cambiar la escalada de los precios, los salarios que no alcanzan, etcétera, ¿no? Quizás va a fijarse en algunas ideas claras y a dejar de movilizar otras que pueden ahuyentar. Sí, como la del aborto, como el plebiscito. Mariana, para tu criterio, yo te escuchaba ahí en siglo XXI en la universidad y que también los distintos politólogos, tus colegas, planteaban el tema de lo que hay detrás del voto, ¿no?, lo que hay detrás de este voto, lo que hay... Y algunos planteaban el tema que hoy yo lo compartí acá en el pase cuando arrancamos a las 13 horas, el tema de que implosionó, ¿no? Esta cosa de implosionar puertas para adentro. Había un silencio y de pronto la respuesta fue el voto. ¿Puede llegar a ser algo así y de pronto que sea funcional a las PASO y encontrarnos con otro octubre? ¿En qué sentido encontrarnos con otro octubre? Y que de pronto los números no sean los que estamos viendo hoy. Sí, es que los números de la elección, ¿te refieres a los números de la economía? Sí, perdón. Yo creo que de cara a octubre seguramente que estos números van a modificarse, lo que planteábamos en esa charla, con distintos analistas políticos, da la idea de que pareciera que Milley contra todos los pronósticos hasta hace muy poco tiempo, ahora, al haberse calzado el traje de ganador, tiene posibilidades de seguir creciendo, digamos, ¿no? Si no comete grandes errores, tiene posibilidades de seguir creciendo. Hay que ver qué pasa con los otros competidores, sobre todo con Patricia Urrich y con Charles Tomasa, que están los dos expuestos a riesgos muy importantes, digamos, el demás es evidente, digamos, si la economía se descontrola, es muy difícil, digamos, ir a encontrar nuevos votantes, siquiera con campaña del miedo, podemos decir, para decirlo rápidamente, para que se desvanezca. Sacó Horacio Rodríguez la presidencia interna, y por el otro, digamos, para los votantes, digamos, para una versión más radicalizada, lo tienen a Milley, ¿no? No es tan fácil pensar en que, digamos, ni que votantes que ya votaron a Milley, que salió ganador, pasen a Bullrich, es imbrosímil, mientras que algunos votantes que votaron a Bullrich sí pueden pasar a Milley. En todo caso, la noción de implosión, yo creo que tiene que ver también con la sociedad argentina, con una sociedad que está astillada, digamos, que cambió, ¿no es cierto? En la cual la informalidad laboral es del 40%, la gente que vive de changas o que trabaja y es pobre a la vez, es muy amplia, digamos, porque hay mucho empleo, pero también salarios muy bajos, entonces esta sociedad es ahora más difícil de representar, la política en términos tradicionales y en este momento está, digamos, después de 8, 10 años de estancamiento y de haberle dado la posibilidad a dos coerciones de signo político distinto que no respondieron a sus propios electorales, bueno, buscando apostar a algo, quizás suponga que hackear un poco el sistema y hacer apuestas más osadas, porque no siente que tenga tanto para perder. Terrible. Por último, y te despido, ahora vamos a hablar justamente con otra mujer para entender un poco la economía, con la economista Delfina Rossi, y te despido. Sofi, ¿vos querés alguna pregunta más? Hay mucho mito o no, o está estigmatizado el voto Milley. Algunos dicen son los jóvenes. Es la sociedad de cristal, es la sociedad que nació en el 2001. Muchos fingen demencia, nadie lo votó. Y nadie, pasó como Menem, ¿no? Dos veces ganó, nadie lo votó. Y resulta ser que Néstor Kirchner sacó 22% y todo el mundo lo votó. Pero lo votó todo el mundo, sí, tal cual. No, rari. Contanos. Curioso. Sí, sacanos de este lugar y danos un poquito de claridad. Podría decir que todavía sabemos poco sobre la sociología del voto de Milley, pero podemos decir sin duda alguna que tiene mucha pregnancia entre los votantes jóvenes. Claro que sus votantes no son solo jóvenes, ¿no? Desde ya, ¿no? Con el 30% de los votos, o sea, esos votantes no son solo jóvenes, pero sí tienen muy buena llegada a los jóvenes que tienen una distancia respecto de las ciencias políticas clásicas, una distancia respecto de los medios de comunicación clásicos, etcétera, y una cercanía, ¿no? Porque lo vemos a Milley como otros influencers reaccionarios, digamos, habiendo explotado muy bien el sector digital para conectarse con los votantes jóvenes de forma creíble, de forma verosímil, como lo hicieron algunos otros políticos probablemente. Y sin duda también es un voto policlasista, digamos, ¿no? Un voto que le roba base social tanto al peronismo como al PRO. Y por eso también ganó, arrasó, digamos, en provincias importantes para el PRO como Córdoba e importantes para el peronismo como Salta, como algunas provincias del norte. Entonces, digamos, podemos decir que ese voto claramente nadie puede tildarlo fácilmente como de un voto de nicho o decir que nadie lo votó, sino que es un voto bastante transversal en el cual la juventud igual tiene un peso fundamental. Mariana Gené, me encanta. La verdad que te disfruto mucho cuando te escucho. Así que gracias por este pedacito que hoy nos diste, que sé que era una agenda complicada. ¿Te molesté? Te insistí y ella estuvo acá. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Mariana Gené, dos libros sumamente interesantes. La rosca política es muy, muy bueno. Lo bueno de los dos libros de Mariana que tienen una lectura fluida, a pesar de que es la economía. Parece que la estás viendo, parece que de la política, parece que lo estás viendo, lo estás entendiendo. Te transporta. Gracias. Gracias. Gracias.